Una orquesta de pájaros El viento alegre silba a las musas del mar Torciéndose el de borracho se alija el camino grande Que es voltado por dos filas de durazneros parlantes Que es voltado por dos filas de durazneros parlantes Ay, musa, ¿dónde te has ido? En esta mágica tarde Únicamente tú faltas En la alegría del valle En la alegría del valle Únicamente tú faltas Maravillosas guirnaldas de mollas primaverales Giran sobre las campiñas Cantando claros cantares Giran sobre las campiñas Cantando claros cantares Y echando lluvia de notas Sueñan los cañaverales Como un concierto de flautas Que dirigieron los aires Como un concierto de flautas Que dirigieron los aires Ay, musa, ¿dónde te has ido? Ay, musa, ¿dónde te has ido? En esta mágica tarde Únicamente tú faltas En la alegría del valle En la alegría del valle Únicamente tú faltas Calo, ¿verdad? Calo, mi amor